... ...este poblado que le ha nacido a Nueva York... ...es su feria internacional... ...en un área de 70 kilómetros cuadrados... ...se levanta la feria presidida por la Uniesfera... ...que es un símbolo de concordia universal. A la exposición se llega por todos los caminos... ...250.000 personas la visitan a diario... ...procedentes de todo el mundo... ...y de condición y profesiones diversas. Sus instalaciones y medios de transporte interiores... ...nos invitan a que la veamos por todo lo alto... ...hay trenes colgantes y funiculares en constante actividad... ...desde los que se puede dominar el conjunto. Y aquí el pabellón español... ...que nos obliga a descender para visitarlo. Podemos llegar a él por diferentes medios... ...en estas jardineras colectivas... ...o si tenemos dinero suficiente en otras individuales. Este es el procedimiento más barato. Antes de llegar, entramos en el lago... ...donde también hay algo español que ver... ...la carabela Santa María... ...construida en España y anclada en la feria. Precisamente hoy tenemos unos visitantes singulares... ...los conquistadores de Bradenton... ...representantes de Florida... ...vestidos a la usanza hispana. Las banderas al viento y el alegre juego del agua... ...nos encaminan hacia el símbolo de la aviación. De aquí no hay más que un paso... ...al pabellón español... ...situado en pleno centro de la feria. No es extraño ver gente a cualquier hora... ...porque está siempre lleno. Carteles atractivos anuncian el programa de cada día. Las aglomeraciones, en algunos momentos... ...originan colas de visitantes. El uniforme de la Guardia Civil... ...atrae la atención del público. En la entrada, ante una verja de hierro forjado... ...obra de Amadeo Gavino... ...aparcan sus vehículos los pequeños visitantes. El pabellón, obra del arquitecto Javier Carvajal... ...ocupa una extensión de 8.500 metros cuadrados. Un servicio de intérpretes asegura a los visitantes... ...los informes que no se limitan a datos... ...sobre el pabellón... ...sino las más amplias informaciones... ...sobre temas y regiones de España. El pabellón tiene dos pisos... ...que se comunican por una combinación... ...de escaleras rodantes. La construcción ha sido presidida por un sentido intimista... ...con patios interiores adornados con celosías... ...de concepción moderna... ...y en la parte inferior, con unos grandes paneles al fresco... ...obra de vaquero turcios. En este patio central... ...sobre una línea de paredes encaladas... ...destaca la figura de Fray Junípero Serra... ...colorizador de California... ...en la interpretación dramática... ...que del fraile mallorquín... ...ha realizado el escultor Pablo Serrano... ...otra interpretación de una gran figura española... ...la de Isabel la Católica... ...obra de José Luis Sánchez... ...el símbolo de la granada abierta preside el pabellón. Se reproduce el testamento de la reina Isabel... ...se han llevado a Nueva York... ...otros vestigios históricos valiosos... ...el cetro y corona de los reyes católicos... ...como un mensaje español de otros tiempos. Una reproducción de la dama de Elche... ...y la auténtica espada del cibre. Pero junto a estos vestigios del pasado... ...se exhiben elementos de una artesanía... ...que une el ayer con el hoy. Distintas regiones ofrecen con sus productos y labores... ...un muestrario de la variedad española. Este letrero que dice se ruega no tocar tiene también aquí un relativo valor como puede verse junto a las muestras del arte religioso y la orfebrería los juguetes españoles ya cuentan con una clientela interesada que sólo tiene la duda de la elección son tan bonitas las muñecas a algunos de estos pequeños los pura raza no les inspiran demasiada confianza el idioma y las imágenes impresas de España en publicaciones y libros ofrecen un índice de la cultura española tampoco podía faltar la referencia a nuestros productos industriales pero el pabellón además de esta parte dedicada a la exposición se apoya en tres elementos positivos el restaurante el museo y el teatro estamos ya en el restaurante el Granada y el Toledo han sido los verdaderos clubs gastronómicos de la feria los distintos platos de la variada cocina española se degustan a diario gracias a una perfecta organización no podía faltar el colmado ni el experto en el manejo de la venencia a la admiración por su habilidad se une la admiración por la calidad del vino que ofrece los mariscos llegan a diario de España por avión y cuentan con una clientela numerosa y ferviente entre la que no falta algún iniciado en el sugestivo deporte del porrón otro núcleo de atracción lo constituye el museo en él se muestra no sólo la gran pintura tradicional española sino también las muestras más recientes de este arte estas son las majas que han viajado desde el Prado a Nueva York la última obra de Picasso otras obras de Miró y de Dalí figuran al frente de la más moderna pintura española que también es exhibida y admirada en este museo al lado de estas exposiciones permanentes se organizan otras temporales para dar a conocer un panorama más amplio de nuestras actividades artísticas la colección de joyas de Dalí ideadas como un capricho de piedras preciosas requiere una custodia especial a diario se anuncian los programas de cine, teatro y atracciones que se van a ofrecer a lo largo de la jornada la sala de espectáculos que cuenta con el mejor escenario de la exposición se llena varias veces al día de un público numeroso que a través de la actualidad viva del folclore español aprende así a enamorarse de España y en vela permanente el comisario señor García de Saez y su equipo trabajan sin descanso para que nuestro pabellón siga siendo el mejor testimonio de una amistad hispano-norteamericana que tiene ya carta de residencia en la Feria Mundial de Nueva York La Feria Mundial de Nueva York La Feria Mundial de Nueva York